Y vuelve el sabor con los sabaneros de Aliceto Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Y esto solamente cuando me tomo la pasita chula Y puse sobre mi carro la pisa y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pisa y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí te ves en cuando Yo nunca había bailado pero hoy en día si no entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que tan los cojo botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy en día si me entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que tan los cojo botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En la costa se goza mucho con pachanga Charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Pero mira, mira, mira que la vía no descansa por el modo de mirarme Parece que no de la noche si amanece en la rueda de randango Ella quiere que la monta se le lleve charangando Charanga, 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 charanga Hay que es una buena ganga Cuara cua 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 naszych Y dice Tengo una gorra de dos, y vuelo a un gol conmigo Y la gorra no se me cae Pa' que baile, Arturito, con baile Tengo una gorra de lona, y juego a un gol con ella Me emborracho y tiro puño, y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso, y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar bandango, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera, y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio, y la gorra no se me cae 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 Bueno, como se va a caer Si esta pegada, con colbón Así como se pega Josefina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Josefina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodo, miren que casualidad La que bailaba con Polo Le dicen patagamba Y la que bailaba con Juan Le dicen Boca y Caimán La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen narita y moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Boca y Carrién La que andaba con Angulo Le dicen cara de culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Ay, 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 ay Y esa Josefina La verdad es que estaba Ay 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 Josefina 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 Le dicen patagamba Y la que bailaba con Juan Le dicen Boca y Caimán La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen narita y moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Boca y Carrién La que andaba con Angulo Le dicen cara de culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Y como dicen El chico Que movimiento tiene esta Bombia Bombia El chico Que Esa 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 De la vieja barriada Y sin que sale Que sale Una brujita Y yo quisiera Que me saliera A mi Y yo quisiera Que me saliera A mi Para ver Para ver Si va a subir Que sería De la pobre Brujita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría, no le daría Con la guacharaca Jugarropera La castigaría A medianoche Con la guacharaca A que repete La castigaría Con la guacharaca Con la guacharaca La castigaría No le daría Con la guacharaca A medianoche La castigaría Ay, sí señor Con la guacharaca Con la guacharaca Que te daría Ay, sí señor Con la guacharaca Ay, sí señor Ay, sí señor Ay, sí señor En la placita de la vieja barriada Y yo quisiera Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería, sí señor Que sería de la pobre brujita Con la guacharaca Con la guacharaca Con la guacharaca Ay, sí señor Que sería de la puesta La castigaría Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Y al rato de estar en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo mira Niceto Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Con el gallo mojado 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Señores, voy a contarle Señores, voy a contarle Gallito Gallito Señores, voy a contarle Señores, voy a contarle La historia de mi lorita Que se iba por el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá, gallito fino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que el lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas Y una cresta coloral Por la pluma me parece Que el lorito está cruzado Y ese lorito habitó No se engano Si, 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 no, no, no Y ese florito parece que será el pepecito de Valtemar y Raúl Y el papaloro decía, y el papaloro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía, papá porque te incomoda Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Y al pobre del lor viejo lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo en la forma que cantó Cocorocorococoro gallo, cocorococoro gallo Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado Cocorocorocoro gallo Para darle una paliza al gallito colorado Cocorocorocoro gallo Cocorocorocoro, cocorocoro gallo Señores voy a contarle Señores voy a contarle Y dice Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagulla Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero salvagulla Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvagulla Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvagulla Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va a peluquiarse Oscar René y Rosy Y dice Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero Y yo El chero Y dice Y dice Si, si, si No, 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 no Tingo, tingo del Tingo El tango Tingo, tingo del Tingo La sobrina de mi compadre Se la pasa del Tingo al Tango Tingo, tingo del Tingo El tango Cuando ellas andan caminando Se la pasan del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Se la pasan bailando cumbia Por eso andan del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Y el mío, Jessy La tía, Lupita Y Chanel, allá en El Salvador Y dice Muévete Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Cuando Berta anda caminando Es porque anda del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tango El liceo le toca a una cumbia Para que ella siga bailando Tingo, Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tango Tingo, Tingo del Tingo al Tongo al Tango Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar Pa' que bailen mejor Yo te voy a enseñar Pa' que bailen mejor Con la cabulla están Bailando este cumbión Con el me encanta están Bailando este cumbión Ahora le toca a usted Por el diapasón Ahora le toca a usted Por el diapasón Llamas y caballeros Les presento Arreve Y su guitarra Ayome 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 Llamas y caballeros Con ustedes La Luz Roja de San Marcos Ay mi madre Ayome 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 ¡Suscríbete al canal!